El programa de Cruz de Ciencia es un programa que queremos mucho. Lo queremos mucho, a empezar, como decía Gonzalo, porque es un programa muy viejo, próximo a cumplir 40 años de edad, que ha sido impulsado por un número muy grande de gobiernos que se ha mantenido, que se ha fortalecido, que ha crecido. Y hoy esta feria es la más grande que se ha hecho respecto a la cantidad de clubes participantes, la cantidad de personas que están aquí y la cantidad de lugares del país, más de 80, que confluyen en esta actividad. Esta feria de este año es un récord en la historia de los clubes de ciencia y esperamos que sea superada por la edición que viene y por la otra y así en adelante. También queremos mucho este programa por su enfoque. Por ser un enfoque centrado en la curiosidad y en el hacer. Aprender con las manos, aprender haciendo, aprender siendo parte de un equipo, no solo es una de las maneras más divertidas de aprender, sino una de las más eficaces. Las cosas que aprendemos en este contexto quedan para siempre. Y además lo queremos mucho porque pensamos y estamos convencidos de que esta actividad le da futuro al país, y le da futuro a muchos chicos uruguayos que se están formando y que están decidiendo a qué se van a dedicar y qué van a estudiar. Yo creo que la mejor prueba de que este programa es un programa muy bueno, que vale la pena, es que contribuya al desarrollo de vocaciones. Vocaciones por el estudio, vocaciones por el azar, pero sobre todo vocaciones que tengan que ver con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Yo voy a decir solo una cosa más, pero yo creo que es un mensaje importante. Vivimos en un mundo lleno de oportunidades. Ustedes, los actuales alumnos de primaria y de media, viven en un mundo en el que hay muchísimas más oportunidades de las que había cuando, por ejemplo, yo estaba en la escuela o estaba en la misera. Hoy un chiquilín inteligente y formado con una computadora en la mano puede terminar vendiéndole servicios a alguien que está en otro lado del océano. Eso no pasaba hace apenas unas décadas. Pero así como es un mundo cargado de oportunidades, es un mundo en el cual para poder aprovechar esas oportunidades hay que formarse. Esa inmensa cantidad de oportunidades están al alcance de quienes se forman, de quienes se entrenan en el pensamiento científico y en el pensamiento computacional, en quienes se familiarizan con la técnica y, por lo tanto, pueden aprovechar esas inmensas oportunidades. Oportunidades que están en todas partes. Por ejemplo, en el Uruguay rural. Hasta no hace tanto tiempo, hace apenas unas décadas, para encontrar una computadora había que ir a la ciudad. Hoy las computadoras están adentro de los tractores. Hoy los sensores están metidos así donde se hace actividad agropecuaria. Y todo eso significa que hay enormes oportunidades para todos los uruguayos. Y miren qué lindo, estamos en un momento en el que se está revirtiendo una tendencia que duró un siglo, que fue la tendencia a salir del campo para ir a la ciudad. Hoy eso empieza a revertirse. Hoy hay muchísimas oportunidades de trabajo en el campo, hay muchísimas oportunidades de trabajo en el interior, hay muchísimas oportunidades de trabajo en las pequeñas ciudades, en las villas, en los pueblos. Y va a haber cada vez más. Y eso significa que vamos a estar cada vez en mejores condiciones, primero de contribuir a crear un país más próspero y en mejores condiciones de construir justicia social, pero además de vivir en un país en el que cada uno de ustedes va a poder vivir vidas ricas en experiencias, y va a poder generar los ingresos necesarios para cumplir sus proyectos, para cumplir sus sueños. Viven ustedes, los alumnos de primaria, de media, en un mundo lleno de oportunidades, estudien mucho, desarrollen sus potencialidades, persigan sus sueños para que esas oportunidades no sean las oportunidades de otros en otras partes del mundo, sino para que sean las oportunidades de todos los uruguayos. Muchas gracias.